Las Pokeabas son esas pequeñas frutitas que les das a tus Pokemons para que sean más felices. Ser felices tiene sus ventajas, tales como aumentar el rendimiento en batalla, animaciones nuevas en los combates, y para algunos es requisito para poder evolucionar. Así es, tal como lo veíamos en las caricaturas de nuestra infancia. El problema comienza cuando uno se obsesiona en darle amor a sus Pokemons, pues llega el momento más temido que es la escasez de alimento. Si esto lo consideras un problema, probablemente las únicas fuentes de Pokeabas que conozcas son las del señor Starbucks que de vez en cuando te da una miseria cuando le da la gana. Y por más que uno busca, nadie da una respuesta clara. Pero si aún tienes la duda, no temas, pues la solución la tienen nada más y nada menos que el tiempo. Así es, tú relájate y disfruta el juego, pues conforme avances llegarás a la segunda isla, en donde poco después de vencer a Tizoc, Kurko y a un trío de matachines, se desblocará una opción nueva en tu menú, llamada Pokémon Resort. Pero no, no te dejes engañar por el nombre, pues se trata de otra islita más claustrofóbica que tu tienda inicial de Animal Crossing, que tendrá visible a tus Pokémon almacenados de tu PC y lo más importante, un enorme, inmenso y gordo árbol. Saturado de Pokéabas que podrás sacudir todos los malditos días hasta que te hartes, dándote tantas Pokéabas como para tirarlas al mar nada más porque sí, y lo suficiente es para dejar a tus Pokémon bien mimados, gordos, chiflados, y sentir esa fecha experiencia de ser un padre millonario con hijos junior malagradecidos. En fin, si te ayudó, qué chido, y cualquier otra duda, no olvides dejarla en la caja de comentarios, y suscribirte al canal si te gusta este tipo de cotorreos. Aquí el Daza ayudando a la comunidad de novatos Pokémon como Shou, chao.